El humano, por naturaleza, curioso, y esto lo lleva a descubrir cosas asombrosas, pero también aterradoras. Prepárate, para escuchar esos casos misteriosos y esas cosas escalofriantes y perturbadoras, que te cambiarán la forma de ver ese tema. Ponte cómodo, porque la función va a comenzar. Hace casi 4 años hice este video. Si la cantidad de grandes mamíferos se reduce en un futuro, lo más perturbador es que son más frecuentes los avistamientos y capturas de ratas de tamaños descomunales. Lo que verás en este video es una recopilación de noticias y leyendas. En él se habla de las ratas gigantes, que es un hecho que hay. Pero, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Pues bien, en el segundo canal, en los sueños, disfrutarás de un video nuevo sobre este tema, pero esta vez con la calidad que mereces y completamente actualizado. Así que, nos veremos en los sueños.